Música Hola que tal gentecita como estan? Estoy super feliz de estar otra vez con todos ustedes Y como saben ya Halloween ya esta a la vuelta de la esquina Entonces ya les traigo los ultimos tutoriales de Halloween En verdad yo disfrute muchisimo hacerlo Y a pesar de que ha habido muchisimas criticas Independientemente a mi me ha gustado mucho como me han quedado Entonces si les gusta haganlo Si no les gusta pues ni mono lo hagan Se que un par de estos tutoriales que les hice No son 100% idea mía Pero mas que nada yo quise darles la técnica Porque yo antes vi esas fotos pero no sabia como hacerlo Entonces ahora que descubrí la técnica Se las quise enseñar Perdón no fue mi intencion que hicieran que hiciera algo super original Entonces para otro año prometo prepararme mejor Y en esta ocasión es mi disfraz favorito Mi maquillaje favorito Neta, neta, neta este me encanto mas que todo Bueno es que el de la lente me gusto mucho pero este lo supera Y es sobre como un payaso pero no tan payaso Porque es como Bueno pues no se es que tu le puedes poner a nariz roja Yo no le puse Porque quería como que se vio un poquito mas raro X aquí te voy a dejar el video Todo te sirva y vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer va a ser poner Resistolo pegamento blanco en mi cara Uno que no sea toxico Si tu tienes látex es muchisimo mejor el látex Estiro mi piel y pongo el pegamento Esto para que cuando la suelte como que se hagan grietas Arrugas Ya que este seco lo que voy a hacer va a ser poner unos pupilentes No enseñe como porque batallo mucho para ponermelos Y mezcle una base rosita y una blanca Y la puse por toda mi cara Pero menos en la parte de los ojos Y la difuminé super 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 bien Pero sin que quedara perfecto Una vez que estuve asi Lo que voy a hacer lo siguiente es Poner unos puntitos de la medida De nuestra sonrisa del payasito Yo la voy a quedar asi Asi Luego arribita y luego abajito Y si te sale mal Pues lo unico que tienes que hacer Es corregir Igual Este maquillaje Es desastroso Lo siguiente que voy a hacer ahora va a ser remarcar Osea lo que ya que tengo listo como quiero que me quede la sonrisa Voy a remarcar con un delineador liquido Ya que tengas algo asi Lo siguiente que tienes que hacer Es poner los labios Yo lo que yo empece a hacer los labios Con lo que tengo de pintura Asi como tipo sangre falsa El problema es que como abajo traia la base Se hizo como moradita Pero al final este le di varios pasones Y ya quedo roja Pero aqui como puedes ver tu Me estaba saliendo como morada Estaba todo histrico Aclaro que es pintura Vinci Y la revolví con un poco de azul Y un poquito de verde Esto tiene que tener una forma perfecta Realmente no Osea tiene todos los labios estirados El payasito Bueno mira asi me quedo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser empezar a marcar los dientes Hacerles asi como Esa Lo redondito que se hace de los dientes Y vamos a hacer lo mismo por abajo Yo te recomiendo que hagas la sonrisa Un poquito mas arriba de donde yo la hice Por la razón de que si te fijas Los dientes de arriba atravesaron mis labios Y es mejor que los dientes de arriba Queden en tus labios de arriba Y los de abajo en tus labios de abajo Nada mas que después Hasta que termine me di cuenta de este error Ya que tengas algo asi Lo que tienes que hacer ahora Es rellenar la parte que va negra Que es donde no es diente Si manchas la división Del delineador negro Te recomiendo que des otro pason Esto para que se vea mejor Ya que tengamos algo asi Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser ir con los ojos Y vamos a hacer asi como un rombo Un triangulito hacia abajo Y un triangulito hacia arriba Y después vamos a rellenar Y tienes que rellenar Yo creo que Si puedes dar dos pasones Da dos pasones Esto para que quede la mirada Así como que mas profunda Y penetrante Recuerda que no tiene que ser perfecto Al final difuminamos Así lo que es el contorno Para que se vea así como mas sucio No tiene que quedar perfecto Repito Ya que tengas algo asi Ahora lo que tienes que hacer Es rellenar lo que tiene que ir blanco A mi me faltó la puntita de la nariz Difumina un poco el contorno Te digo para que se vea un poco sucio Ahora lo que tienes que hacer Es poner cara asi como de que Si estas muy enojado De las arruguitas que se te marquen Esas vas a colorearlas Así con un delineador Este color cafecito Una sombra color cafecita Para que se vea así como que Si tienes el gesto Y después vas a difuminarlas un poco Y yo te recomiendo manchar La cara así como de negro con verdoso Y al ultimo puse estas así como de De payasito sanriente Y hice unas venitas En el cuellito Y después agregue sangre falsa En todo el cuello A la camisa Y el pañuelito Que me puse en la cabeza Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Y servido muchísimo Si fue así comentame en la partecita de aquí abajo Y regalame un pulgarcito arriba No olvides ir a pasar a ver los otros tutoriales Que es el del alien También está el tutorial del lápiz enterrado También está el tutorial de un cierre en la boca Y también el año pasado hice un par Así que puedes pasar a verlo Les mando un abrazo bien fuerte No olvides seguirme a mis redes Que son facebook, twitter e instagram Y nos vemos aquí en la próxima semana O un poquito antes para el ultimo disfraz No sé si voy a tener chance ¡Los amo!